Muy buenas piñitas, aquí Potamago85 y estamos de vuelta en el canal, perdonadme por no subir vídeos estos días, ya sé que es car DLC, que hay miles de conjuntos por hacer, de tuning, de comprar cositas Pero ya sabéis que trabajo y algunos días pues he hecho 8 o 10 horas de trabajo y no puedo ponerme a hacer vídeo porque es que no tengo fuerza chavales Y aquí si ya vamos a empezar con el tuning del nuevo coche, el Grotivisiones y aquí tenéis para leer un poquito la descripción del vehículo Y ya sabéis como siempre vamos a intentar hacer un potatuning único, un potatuning diferente a los demás, ya habréis visto todos los coches tuneados de los canales grandes y demás Pues ahora os toca el de Potamán y chavales vamos a hacer algo muy guapo, así que vamos a comprarlo, vamos a enviarlo al garaje y cuando lo tengamos lo vamos a dirigir a los Santos Custom para empezar este pedazo de potatuning Que yo lo subo porque para los de antigua generación y demás para que veáis que tal quedan los vehículos, como son y para mostrar todos los detalles de este gran nuevo vehículo Pues ahora si ya estamos en los Santos Custom y vamos a tunear nuestro Grotivisiones, super como siempre, primero le echamos un vistazo para ver el vehículo como viene de serie Y como estáis viendo es una puta pasada, si anteriormente dije que este era el mejor coche, yo creo que este es mejor coche que el anterior, que el X21A creo que era Pues este está mucho más guapo para mi, a mi parecer a alguno le parecerá que el otro está más guapo pero las curvas que tiene, la forma está alucinante Pues vamos con el potatuning, ya sabéis que no le ponemos lo más caro, simplemente le ponemos lo que a nuestro parecer le queda mejor al vehículo También comentaros el por qué no he subido a un directo, porque digo aún porque haremos directito de este nuevo DLC, jugando misiones con vosotros o comprando cosas y demás Haciendo conjuntos, quiero hacer un directo haciendo conjuntos de este nuevo DLC porque han metido unas máscaras, unos cascos con visión térmica y nocturna, ropita, increíble Increíble para seguir haciendo la pasadera de GTA que tanto os gusta y para seguir trayendo contenido de este grandísimo juego que se llama GTA V Online Para los que no lo sabéis, si no lo sabéis es que no viví en este puto planeta Bueno potat, nos vamos calmando un poquito, bueno también deciros que está ahora la beta de Call of Duty, chavales, que la vamos a seguir subiendo partiditas Ya que os gustó mucho la primera que subimos en 2.0, intentaré traer más partiditas de Call of Duty del 2.0 para todos vosotros Y ahora sí sabremos seguir por el coche porque me lío y me pierdo Aquí vamos a utilizar esta cubierta, ¿vale? Deportiva gris Está alucinante el color que le vamos a poner, vamos a sacar un color único para todos vosotros sin truco ni nada de eso, ¿vale? Este va a ser una combinación de colores metalizados con un acarado y quedan alucinantes con este pedazo de pegatina que le hemos hecho Una vez que tengamos ya puesto lo que sería la cubierta, que queda flipante si lo queréis dejar así Podéis dejarlo así pero atentos al color que nos vamos a sacar de la manga, chavales Así que nos metemos en color principal, entramos en metalizado y aquí haremos un pequeño zapping Y como veréis algunos colores ya trae, mirad que guapo queda este, rojo queda flipante Pero atención al rojo color vino, ¿vale? Atención a ese color porque se habla poco de rojo color vino Color vino y mirad, chavales, que enacarado le dan a las pegatinas grises Que parte trasera del vehículo que se nos queda prácticamente negra con ese enacarado rojo brillante La parte delantera, pero aquí nos queda la cosa Porque ahora entramos en enacarado y vamos a hacer un pequeño zapping Y veréis la combinación de colores que le vamos a poner que va a parecer que llevamos un sol en la puta cabeza Vamos a sacar un amarillo, un dorado súper guapo Y en esta ocasión vamos a combinarlo con el amarillo carrera Como estáis viendo aquí, mirad que parte de atrás, mirad que parte trasera negra y de color oro brillante Que tenemos el puto mejor super coche del juego, chavales Súper guapo, la verdad que está alucinante Y ahora sí, vamos por el color secundario El cromado le quedaría toda la parte delante de la cromada, pero no se lo voy a poner Así que vamos a entrar otra vez en colores metalizados Y vamos a buscar el mismo color, ¿vale? El color vino Que ya se le acopla enacarado del color principal Y lo tendremos del mismo color que la parte trasera, laterales y laterales delanteros Una vez que hayamos puesto, ahora sí, vamos al interior del vehículo Y el tapizado se lo vamos a poner de un color gris, ¿vale? Como el color de la peatina Sería este de aquí, el color plata azulado Como veis, destaca muchísimo, pero sin llamar demasiado la atención Ahora sí, entramos en arerón Y aquí yo le voy a poner este de aquí Ya sabéis que no soy muy partidario de los arerones Pero en esta ocasión es que mirad enacarado Mirad el color que hemos sacado con el color vino y el amarillo carrera Es que le queda alucinante Así que se lo ponemos Isofactus Y bueno, continuamos con este pedazo de potatunin Ya sabéis, chavales, dejad vuestro pedazo de potatunin Vuestro comentario Que en cuanto pueda me pondré a contestaros a todos Ahora pasamos a la parte de la transmisión Que se la ponemos a tope El turbo, por supuesto Y aquí en rueda, ya sabéis que yo soy amante De las ruedas de lujo Las de abajo del todo, que son negras Así que no vamos a dar muchas vueltas Nos vamos directamente a las ruedas Estas de aquí de lujo Y nos vamos para abajo Y yo le voy a poner justamente Estas de aquí, ¿vale? Justamente estas de aquí Para ahora vamos a pintar el filo de la rueda Exactamente igual que las líneas que trae ya la pegatina gris ¿Veis las líneas amarillas delanteras y laterales? Pues aquí buscamos el amarillo sillón O en todo caso sería el amarillo carrera, ¿vale? Se lo ponemos el amarillo carrera en esta ocasión Y como veis en la misma línea que nos trae el vehículo Estamos haciendo un potatunin súper original Súper guapo Y para toda la familia, chavales Y una vez que ya tengamos puestas las letras El blindaje de los neumáticos Y hayamos puesto ya Los cristales negros Ahora sí, nos vamos al kit de neón Y en color Le vamos a colocar justamente El de lluvia dorada Ya que es prácticamente igual Que el color que nos hemos sacado Con el nacarado amarillo carrera Y el metalizado color vino Y aquí tendríamos ya tuneado Nuestro súper vehículo El nuevo Visiones para GTA V Online 1.41 Y chavales, dejadme en los comentarios Que os parece Si ha quedado guapo Dejad el pulgar arriba Y ahora sí, vamos a salir de los Santos Customs Y vamos a verlo con la luz del sol Como ha quedado Vamos a ver el interior Que ya sabéis que siempre lo muestro Para que veáis que tal el vehículo Por todas sus partes Y ahora sí, aquí estamos chavales Vamos a escucharle un poquito Y madre mía Esto es una puta pasada Y como habéis visto Es que encima Los tubos de escape Que le hemos puesto dorado Le dan de lujo Con este pedazo de nacarado Que estáis viendo chavales Mirad que cambio de colores Cuando le da la sombra Cuando le da el sol Parece que vais a tener Dos vehículos totalmente diferentes Y ahora sí, vamos al interior Muy normalito La parte delante era sin deportiva Pero en la parte trasera No tenemos la oportunidad De verle el motor Y ahora sí Vamos a ir para nuestro garaje Y una vez allí Vamos a darle otra vuelta Al vehículo Que es donde mejor se ven los colores Y vamos a despedirnos De todos vosotros Pues chavales Aquí estamos Nuestro pedazo de garaje Y aquí tenemos Nuestro Grotti Visiones Recién tuneado Recién salido del garaje Espero que os haya encantado Esta combinación de colores Queda guapísima Como estáis viendo Con estas pegatinas No sé cómo quedarán Con otras pegatinas Pero con estas Hemos dado la clave Pues nada chavales Como siempre os digo Suscribiros si aún no lo estáis Compartid con vuestros amigos Ya sabéis que la campanita Está para no perderos Ningún vídeo de Potamán Vienen vídeos súper guapos Conjuntos súper únicos Así que espero veros a todos Y como siempre os digo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!